Suerte. No, 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 no. No. Imagina en la cara que me va dando citadiana. Mira, ahí va otro. No. Otro. El tercero. Otro más. Las dos pozas. El quinto. ¡Oh, no! Y la cara del pulio. Estoy acostumbrado. Ahí están. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, qué nervio! ¡Oh! Ahí están los seis. ¡No, no! Es más grande. Es más grande. Y este... Este es un clásico que hago yo. Me gustaría citadiana. Elige un clavo. ¿Ese o ese? Ay, el de allá. Este. Sí. Espera. ¡No! ¡No! ¡No es necesario! ¡No! Cuidado con el cerebro. ¡Miercale! Otro más. Conchale, vale. Ay, me estoy molestando, ¿no? Y el último. Este va así. ¡Ah! Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Y todo para Viviña y para todo Chile. Gracias. Gracias. Ay.